Hace mucho que no hablábamos, justo comentaba que le había mandado un meme muy divertido, que era una cosa que hacíamos cada tanto, un meme de la etapa de Sabotage, de Black Sabbath, que decía Balotage, y estaba Miley, y estaba Masta, y era muy divertido, me mandó un videíto, agradeciéndomelo, cagándose de risa, de buen humor, al rato, me dice, che, charlemos, bueno, lo llamamos por teléfono, hicimos una charla larga, lo pasamos al día de ese timpito que no hablábamos, y charlando de todo, de todo, de todo, de todo. Lo recuerdo, hace 41 años que lo conozco, imagínate. Y nada, pudimos hablar un poco de la actualidad, que estaba con Gina, que estaba con la banda nueva, que estaba preparando todo para un disco nuevo, para entrar a grabar con Álvaro, en el abasto, el próximo mes, y charlábamos, no sé cuánto, y dices, ¿por qué no me producís algo? Así como medio joda, ¿no? Nada, con entusiasmo, con ganas, proyectando cosas de buen humor, riéndonos de cosas que vivimos, y demás, recordando anécdotas, es como una charla hermosa, nada, y a mí me amanezco con esto, no lo puedo creer. Él es muy reservado con todo, con su vida, porque de hecho se estaba viviendo recluido en el sur de la provincia de Buenos Aires, no estaba dando entrevistas, nada, cada tanto hace cosas cuando tiene que hacerlas, bueno, porque es parte de su trabajo, pero estaba de gira, yendo y viniendo, se estaba moviendo, estaba, como te digo, activo y entretenido, y nada, y de repente esto, es increíble, ¿no? Fue como un montón de noticias lindas ayer, y de charlas, y de momentos agradables, y de repente se transformó todo en... Pero para mí Dios fue como un icono, fue un faro del metal, o sea, fue con V8, que fue la banda que a mí me marcó cuando yo era pendejo y fan, apareció y rompió en la escena musical en el año 82, 82, ¿eh? En el festival barro, que es un festival que se hizo muy importante en obras, atrás, al aire libre, y ellos se rompieron con una escena, con la música, con hay metal, que no era algo habitual aquí, y además con una estética, ¿viste? Campera de cuero, tachas, marcando, ¿viste? Clavando la bandera ahí, eso es así, las letras de ellos eran muy crudas, a punto casi punk, ¿viste? Como un poco también generando conciencia de muchas cosas, no eran letras que hablaban de amor, eran cosas que bajaban en línea lo que ellos pensaban en ese momento, con una energía por adolescente, y una energía también en la música, en la letra, en la actitud.